Señoras y señores, bienvenidos al primer programa de la semana de Hacemos Lo Que Podemos por la pantalla de CRTV, Canal 1195, Direct TV, todos los cables del país y ya estamos en Montecable, Canal 412, así que toda la gente que nos está mirando por donde quiera que estén, un saludo grande para todos ustedes. Estamos en vivo, en vivo, 7 minutos van de las 4 de la tarde, Hacemos Lo Que Podemos y como siempre, hay, pero de todo, pero de todo fuerte, porque no es un día más, los lunes son fuertes, columna de Daniel Homera fuerte con todo lo que tiene que ver con Peñarol, todos los disturbios, violencia, amenazas a periodistas deportivos, bueno, de todo. Estamos con los ratings y también estamos con la columna clásica del doctor Gustavo Salle, que le quiero decir una cosa, que está preocupado a ver qué le voy a traer, porque él se preocupa a ver qué me vas a traer, qué me vas a traer, bueno, eso va a ser dentro de un ratito y ya lo vamos a contar. Quiero saludar a Aldo y a Roberto ahí en los controles técnicos, como siempre, haciendo lo que pueden y mucho más para tratar de que esto salga medianamente digno, como siempre decimos. Voy a leer las vías de comunicación, 093-725-200, el WhatsApp del programa, donde pueden escribir no solamente cuando estamos en vivo de 4 a 6, sino durante las 24 horas del día nos pueden mandar enlace, les quiero decir una cosa, mucho enlace de video, por favor, póngale esto al doctor, póngale esto a Salle, miren lo que es esto, putean a Richie, lo putean a Salle, lo putean a Callafa por blando, es impresionante. Así que gracias a todo lo que escriben, mandan audio a todos, los escuchamos y los vemos. Tratamos de reaccionar, a veces reaccionamos aunque sea para que sepa que los vemos, a veces demoramos uno, dos o tres días, pero lo vamos viendo a medida que en algún momento lo vamos viendo. Así que quédense tranquilos que lo vemos todo. Un poquito más tarde, un poquito más temprano, pero lo vemos todo. Pero 093-725-200 el WhatsApp del programa. Y también en todas las redes sociales, hacemos lo que podemos en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, y lo más destacado, las columnas, las entrevistas, los mejores momentos, están en Undertake Producciones en YouTube. Undertake, con K, Undertake Producciones en YouTube, que le quiero decir que ya en el último mes llegamos a 1.500 suscriptores más, estamos ya en 11.300 suscriptores y estamos pisando las 2.500 millones de reproducciones en el total de los videos, que no son tantos tampoco. Así que gracias a todos ustedes, y si se quieren suscribirse, suscriben, y si no, mírenos que no pasa nada. Buenas tardes, doctor Gustavo Salli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Richard? Siempre de punta en blanco. Hoy venino de gris. Sí, gris y verde. Gris y verde. ¿Por qué gris y verde? Muchas gracias. ¿Por qué gris y verde? Bueno, me pareció una buena combinación, y el verde es un poquito en función de la temática. Ah, bien, 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 bien. Naturaleza, verde animalista, verde militar, muy bien. Verde, ¿cómo verde? ¿Va a atacar fuerte con ese tema? Y bueno, es un tema que tenemos que tocar, porque ha sido muy manipulado, y va a ser muy manipulado. Se prometen una serie de programas en los canales de televisión abierta. Sí, sí, es verdad. Claro, pero ya por los personajes que fueron convocados y por los que fueron excluidos, vemos el sesgo, y nosotros, por supuesto, vamos a ver una versión. Yo estoy seguro que el 80% va a estar en contra, obviamente. ¿Por qué obviamente? ¿Por qué me asegura obviamente? Bueno, por cómo ha votado el pueblo uruguayo a lo largo de este tiempo, luego de la dictadura militar, y la versión que nosotros vamos a dar es una versión muy particular. Entonces, ya sabemos que el 80% va a estar en contra, y que no van a atender tanto al contenido del mensaje, sino que van a matar al mensajero. Bueno, eso vamos a ver, porque capaz que no se adelante. Ojalá me equivoque. No se adelante. Ojalá me equivoque. Capaz que no es lo que pasa, sino de quién viene, ¿no? También. Bueno, le voy a decir una cosa. ¿Qué le parece mi vestimenta hoy? No, muy linda la remerita. Usted siempre se queja de que yo le vengo desprolijo. No, usted viene de espor, es un hombre joven, descontracturado. Ya le dije que un día voy a venir de traje. Le quiero decir a la gente que ya le prometí que un día voy a venir de traje. Me parece muy bien. ¿Usted se imagina yo de acá de traje? Sí, por supuesto. En particular, a mí el traje es una prenda que me gusta mucho, me encantaría que estuviera mucho más difundido. El otro día andaba por 18 de julio, y advertí que evidentemente el traje es obsoleto, anacrónico. ¿Pero qué día anduvo por 18 de julio? El martes. ¿El martes? El martes estuve que fui al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a presentar el pedido de acceso a la información pública con respecto al Global Metano Hub. Esa reunión en la que el gobierno uruguayo, a espaldas del pueblo, se comprometió a un decrecimiento muy importante como yo ya lo he mencionado. Fui a pedir el texto del acuerdo. Estuve allí, me recibieron, le quiero mandar un abrazo grande y un beso a las funcionarias, y el funcionario también que estaba de la mesa de entrada del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, me quedé hablando media hora, le di media hora de lata sobre todos estos temas de la Agenda 2030, sobre el Global Metano Hub, y verdaderamente muy afables en la atención. Bien, otra cosa. Cuando estuvo por 18 de julio, ¿no lo putearon, no le dijeron nada? No, para mi grata sorpresa, tres personas, dos de ellas jóvenes, un hombre y una dama, pidieron sacarse fotografías. Me gusta. Y luego otra persona, ya de mayor edad, de sexo masculino, se pidió sacar una fotografía, y honestamente no tuve insultos. No tuve insultos. Vio que las redes sociales, es lo que yo digo, que siempre es una burbuja, porque puede seguir. No quiere decir que dos mil personas que le dicen que es un fenómeno, yo te voto, lo vayan a votar y que realmente piensen eso, y viceversa. Por supuesto. Pero es grato que, por lo menos con un discurso que yo sé que es confrontativo, que muchas veces es ríspido, otras veces es agresivo, no tener una respuesta que podría darse en ese mismo orden. Eso porque vivimos en una democracia plena. Bueno, eso ya es un disparate, pero va por su cuenta. No, no se ría, vivimos en una democracia plena. Usted dice que no. Ya empieza la... No, ¿cómo viven en una democracia cuando no hay poder judicial? ¿Cómo no hay poder judicial? La fiscalía, poder judicial. La fiscalía es este poder ejecutivo. Usted entró en el cuento, usted entró en el cuento que nos van a hacer en los canales. Yo soy un ingenuo. Van a salir los que entrevista el Canal 10, Blanquita Rodríguez, a decir, el pueblo conquistó la democracia. Eso es mentira. Absolutamente mentira, el pueblo no conquistó nada. No se me adelante. No se me adelante. No sea precoz. No sea precoz. No sea ansioso. Mire que usted es más ansioso que yo. Sí. Pero bueno, es que usted me vaya... Me manda mensaje de una semana para la columna del lunes que viene y usted me manda los miércoles. Bueno, igual me gusta. Responsabilidad. Me encanta, me encanta. Responsabilidad. Y que siga siendo así. Le quiero decir, vamos a contarle a la gente de qué se va a venir corriendo el telón luego de la pausa para contarle a ver en qué nos vamos a meter luego de la pausa. Claro, correcto. Está bien. Vamos a correr el telón con respecto al golpe de Estado. No, digamos, con una visión retrospectiva, histórica, sino el golpe de Estado en su contexto y hacia el futuro, hacia el día de hoy. Tema que evidentemente no quieren tocar los que van a hablar con ojos en la nuca respecto del golpe de Estado de hace 50 años. Lo que pasa es que el golpe de Estado proyectó sus consecuencias y estamos viviendo, a 50 años, estamos viviendo las consecuencias del golpe de Estado. Pero con una metamorfosis, con un cambio tan paradójico y tan inesperado, que vale la pena entonces abordarlo desde este ángulo que yo y el amigo Richard les vamos a proponer. Bien, otra cosa le quiero decir, y también del agua. No me voy a hablar del tema del agua, claro. Después vamos a hablar de cómo el gobierno, fundamentalmente el directorio de OCE, el señor Isaac Alfie, de la OPP, que se opuso expresamente, y el presidente de la República, que es el responsable porque es un servicio descentralizado, nos están robando. Nos están robando con la tarifa del agua. Vamos a encontrar en la gente que, capaz que no tiene por qué saber, o sea, se ha manifestado, la gente se ha manifestado y ya aclararon de que no van a bajar los costos de OCE a la hora de pagar la OCE, de pagar el agua de todos los meses en la facturación. Violando disposiciones del Código Civil y fundamentalmente la Ley de Protección del Consumo, la 17.250. Obrando de mala fe. Y dan sus motivos. Usted va a repasar los motivos y va a decir si está de acuerdo o no está de acuerdo. Cosa que me imagino que no está de acuerdo. No, por supuesto que no, porque además la fundamentación, por lo menos que yo escuché de Alfie, es absolutamente improcedente desde el punto de vista técnico-jurídico en cuanto no integra los elementos del contrato. Bien. Eso va a ser luego de la pausa. Pero antes, quiero sorprenderlo con algo. Bueno, ¿qué? ¿Qué se ríe? ¿Qué me va? ¿Qué me va? ¿Tengo alguno de la Unión? ¿Tiene al chiribín? Chiribín, sí. Otro que se llama, no, le dijeron Héctor, no sé cómo le llama también. Bueno. ¿Qué le parece eso? No pueden agarrar al mono. Y es escurridizo el mono, ¿no? Es escurridizo, es inteligente. ¿Vio los procedimientos? Ahí, este. Sí, sorteó procedimientos. Sofisticados, además, ¿no? Sí. Se comió la banana. Defecó. Defecó. Y se fue. Y se fue, como diciendo. Entró a la trampa, salió, comió la banana. Exacto. Exactamente. Exactamente. Voy a sorprenderlo con algo fantástico. Yo estaba preocupado con el mono. Me tiene loco. La novela del mono en la Unión, que lo agarra, que se va para el mercado modelo, que va para acá, que va para allá. Sí, 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 aparece en cualquier lado. Me tiene loco, me tiene loco. Bueno, me quiero sorprender. Obviamente yo calculo que más o menos sabe por dónde puede llegar a venir la cosa. Porque en Estados Unidos este fin de semana, no sé si pudo ver, que se ríe, ¿vio lo que pasó el fin de semana en Estados Unidos? ¿Se refiere a un desfile? No, una fiesta que reivindica los derechos de la colectividad LGTB+. Vi, vi los videos. Ah, vio algo. Está al tanto. No lo sorprendo del todo. No, no me sorprende. Además, este... Se la veía venir. La veía venir. A usted le gusta. Le encanta tocar esos temas. Porque me gusta saber la visión de una persona con experiencia como usted. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. A ver, si la gente no está al tanto, vamos a contarle que este fin de semana en Estados Unidos, en Nueva York, y creo que en algún estado más también, que se ríe. Se ríe. ¿Por qué mira a Roberto? ¿Por qué mira a Roberto? Mira a Roberto y se ríe. Porque en Estados Unidos, no sé si en algún estado más, pero en Nueva York hubo estuvo el desfile de la colectividad gay, donde incluso mucha gente nos escribió a las redes sociales diciendo, miren cómo desfilan adelante los niños, de qué manera. Y esto ya me lo pongo más serio porque ya pasa un poquitito. Vamos a ver un poquitito, Roberto, algunas de las imágenes de lo que pasaba este fin de semana en Estados Unidos sobre los desfiles de la colectiva LGTB+. A ver, vamos a ponerlo ahí. A ver. Ahí. Ahí, ahí. Mire, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? No, vamos a ver, vamos a ver en serio. ¿Qué le parece esto? ¿Todo esto? Esto fue este fin de semana, ¿verdad? ¿Qué gana aquí? Me metan preso que tenía. ¿Por qué? ¿Qué gana aquí? Me metan preso que tenía. ¿Por qué? ¿Por qué lo van a meter preso? ¿Usted está ahí? ¿Usted está haciendo eso? No. Vamos a ver otras imágenes. No, no estoy haciendo eso, pero por los comentarios que puedo llegar a hacer. No, pero usted es un hombre inteligente. ¿Usted está a favor de esto? Mire ahí. Ahí, estos son otras imágenes. Es una barbaridad. Todo esto el fin de semana pasó, ¿eh? Es una barbaridad. La colectividad LGTB en Estados Unidos, en este caso Nueva York, están, lo que podemos ver es que, bueno, fentejando, mire esto, mire esto, arriba de la camioneta, haciendo una teatralización, digamos, del sadomasoquismo. Y vamos a contarle a la gente que lo que se ve, lo que predomina en las primeras imágenes que se pueden ver, son muchos niños. Bueno, la culpa en ese caso es de los padres, ¿no? Que no tienen necesidad de llevar a una reunión de estas características. Yo calculo que lo que lo llevan es para que visualicen que hay gente que pelea por sus derechos. Tenemos más imágenes. A ver, Roberto, si tenemos alguna otra imagen. Tranquilo, dale tranquilo ahí. Esas son otras. Y no había más, había más también, ¿eh? A ver si podemos meter más. Así ya dividimos la pantalla, sacamos la pantalla y vamos con él. Ahí. Mire esto. Esto es una foto. Donde están los pichos de la boca. Eso. Los niños participando o mirando lo que es el reclamo por el orgullo gay en Estados Unidos, donde están desnudos, literalmente. Eso es lo que se visualiza. Y esto es una foto que marca, o sea, había muchísimos, decenas de niños, cientos de niños, sobre todo adelante, mirando todo esto que estábamos mirando. No sé si hay alguna, vos decime, Roberto, porque no recuerdo si hay alguna imagen más. Y si no, ya venimos directo. Pero, ¿usted está al tanto de esto? Porque yo lo vi que estuvo retuiteando algunas cosas y eso, ¿no? ¿Qué le parece esto? ¿Esto puede llegar a Uruguay? Ya está en Uruguay. No, no, pero este tipo de desfile no. Estamos cerca. Eso le iba a decir. Estamos cerca. Este tipo de desfile con gente desnuda, con gente... Estamos cerca. Estamos cerca. Estamos muy cerca. Porque, bueno, evidentemente, Uruguay tiene esto como ideología del Estado. Yo ya les dije que a través de la sentencia 607 barra 2023 del doctor Pablo Gandini, quedó claramente establecido que la ideología de género, que proviene del Foro de Davos, que proviene de la élite oligárquica internacional, ha sido impuesta, ha sido asumida por el Estado. Esto, forma parte de la Agenda 2030. Es más, ha sido asumida a tal punto de que ni siquiera se puede criticar. Quienes criticamos esta perversidad... ¿Esto es una perversidad? Esto es una perversidad, sin lugar a ninguna duda. Quienes criticamos esta perversidad, quienes proponemos además ilegalizar esta ideología por terrorista, porque elimina la inocencia de los niños, porque atenta contra los niños, contra la integridad psíquica, emocional y afectiva de los niños, estamos corriendo riesgo. Yo en este momento estoy corriendo riesgo, por lo que estoy diciendo. ¿Pero por qué? Y porque se han establecido las leyes mordazas. Porque cuando un grupo de poder logra penetrar en la sociedad, en los grandes medios de comunicación, en la academia, como está penetrada la UDELAR por esta ideología, luego, para poderla consolidar, se tiene que eliminar la crítica. Y sobre todo cuando es una ideología perversa, se tiene que eliminar la crítica. ¿Por qué? Porque la crítica es muy evidente. ¿Por qué es perversa? Bueno, es perversa porque evidencia un abuso con respecto a los niños, a la infancia. Si esto se realiza en un club cerrado, donde van las personas que tienen diversidad sexual, yo no diría absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se hace en la privacidad de determinado grupo. Cuando usted sale al ámbito público, tiene además un código penal, que tiene el delito de ultraje público al pudor. ¿Por qué? Porque hay actividades del ser humano que son muy personalísimas. ¿Ustedes se imaginan si no tuviéramos una tutela del pudor público a la gente manteniendo relaciones sexuales en las esquinas? Pero esto no tiene relaciones sexuales en las esquinas ni en el... Perdón, hay marchas en España con relaciones sexuales y usted tiene una parte del video. No sé si no se llegó a producir. Exhibiéndose, exhibiéndose. Hay usos sociales, hay costumbres. Ustedes me podrán decir, bueno, este es el desembarco, la cabecera de playa de un cambio de paradigma. Bueno, correcto. Está bien. Yo estoy en contra de estos paradigmas. Y por eso lucho y por eso le declaro la guerra a esto. ¿Usted está en contra del avance? Yo estoy en contra de la degeneración. Si la degeneración avanza, sí. Si la pedofilia avanza, sí. Si los sacrificios de niños avanzan, sí. Si la prostitución infantil avanza, sí. Por supuesto que sí. Usted dice que esto alimenta... Absolutamente. Este tipo de manifestaciones alimenta la prostitución infantil. Sí, sí. Alimenta todo lo más bajo de la perversidad sexual del mayor, que quiere además exhibírselo al niño, que está desprotegido porque no tiene la madurez psíquica. A mí esto no me... ¿A mí qué me va a hacer? ¿Qué me puede hacer esto? Que aparezca un viejo de estos de nudos. Pero ¿y si yo voy con mi nietito? Y eso que estamos viendo ahí, sadomasoquismo. Exacto. Ese tipo de prácticas. A mí que este muchacho lo maten al asazo mientras lo penetran, no, claro, no me importa, pero que lo hagan la intimidad que corresponde a la vida privada de los seres humanos. Pero me importa un bledo que le den unos cuantos lazazos. Pero ¿qué está evidenciando esto? ¿Qué puede ver el niño en eso? ¿Qué positivo hay de que un nieto mío o suyo, un hijo suyo, vea este tipo de cosas? Pero además vamos a no engañarnos. Esto lo promueve Soros. Esto lo promueve Warren Buffett. Esto lo promueve Kissinger. Agenda 2030. Va todo de la mano. Agenda 2030, por supuesto. Porque ellos son perversos. ¿Usted se animaría a ir a una fiesta, a una celebración del orgullo LGTB+, acá en Montevideo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que me trompeen? ¿Pero por qué lo van a trompear? ¿Y saben? Porque capaz que hablando se entiende la gente. No, no es guerra. Pero estoy en guerra. Porque capaz que la gente hablando se entiende. No, no, yo no me voy a... Y capaz que le quieren explicar cosas que usted no entiende. ¿Pero por qué no se va a entender? ¿Por qué está cerrado? No, yo no me voy a entender. Estoy totalmente cerrado, por supuesto. No, no, estoy cerrado. Bien cerrado estoy. Que le quede claro. Bien cerrado. ¿Por qué? Porque ellos quieren imponer una ideología. Por algo lograron la penalización. La criminalización. La criminalización de este discurso que estoy dando yo. Por algo yo tengo una sentencia donde me dice el juez, es la ideología oficial. Por eso tengo un presidente de la Suprema Corte de Justicia que va a inaugurar un juzgado y dice, los jueces tienen que fallar con perspectiva de género. Esta es la perspectiva de género. Pero esto trae la pedofilia. Porque por algo se están exhibiendo frente a los niños. A ver, pero, a ver. Capaz que la discusión, yo entiendo lo que va. La discusión no sería manifestarse, pero no de esta manera, de otra manera. Capaz que no estar desnudo, pero hacer las prácticas sexuales. Más extravagante. Mire, en tanto y en cuanto respeten la inocencia de los niños, yo le vuelvo a repetir, en un club cerrado, que hagan lo que quieran. En la calle, que respeten las normas de pudor. Que no sean impúdicos. A ver, vamos a decir la verdad. Acá, esto acá es imposible. Vamos a decir la verdad. Esto acá, en 18 de julio, en Montevideo, o en cualquier ciudad del interior, en La Paz, donde, de cualquier lugar donde se estén mirando, en Rocha. No, ya han habido desfiles con los senos al aire. No, ya han habido desfiles de mujeres con senos al aire. Pero si una mujer hoy día sale al centro con los senos al aire, es detenida. Y es atentado, es este ultraje público al pudor, exactamente. Es como que usted salga de nudo. Lo para la policía y le dice, mire, el otro día hubo un video. Pero ¿por qué en una manifestación de este tipo acá no se pasa eso? Bueno, yo no sé las normas que tenga el Estado, porque ese es un tema de Estado. Estados Unidos tiene diferente legislación. No, digo acá. Aquí en Montevideo, si una persona se desplaza desnuda, es interceptada por un patrullero y tiene que ser detenida por el delito flagrante de ultraje público al pudor. Pero en una manifestación, usted me está diciendo que ya se pudo ver algo así acá en Montevideo o en este país. Exacto, exacto. ¿Y se detuvo esa persona? Y no se detuvo. ¿Por qué? Porque hay un avance. Y yo voy más lejos todavía. Yo creo que si hay una... La próxima manifestación, muy probablemente desafiantemente alguno manifieste desnudo, no lo van a detener, porque son los espacios que están ganando en esta guerra, una guerra moral, una guerra ética, una guerra política, y que la están ganando. ¿Por qué la están ganando? Porque tienen el respaldo del poder. Tienen a la masonería, tienen al sionismo, tienen al jesuitismo. Y entonces, claro que la están ganando. Están imponiendo un nuevo paradigma, porque esto viene acompañado de todo lo que es la Agenda 2030. No es solamente esta banderita, no es solamente la perversidad sexual. Viene acompañado de todo lo demás. Viene acompañado del terrorismo climático, del terrorismo sanitario, de los confinamientos, de la ciudad de 15 minutos, de la CBDC. Es todo un combo. Que nosotros tal vez seamos la única audición en toda la televisión del Uruguay. Fíjense lo que le estoy diciendo. Que seamos la única audición en toda la televisión del Uruguay y que sea el único político en el Uruguay que se anime a tener este discurso. Que me puede llevar a la fiscalía. Pero perdón, que se anima, o capaz que en vez de ser que no se anima, es que no piensa como usted. Bueno, yo sé que hay mucha gente que piensa como yo. ¿Políticos? Bueno, no, políticos no. Ah, bueno, por eso le digo. Políticos no. Está bien lo que está diciendo. No, políticos, yo creo que el 99.9% son agendistas. Pero si quiere, vayamos al otro tema, que ahí lo vamos a enganchar con este que usted sacó. Porque este tema de la perspectiva de género, se llama perspectiva de género, viene con la Agenda 2030. Viene con la Agenda 2030. Con la Agenda 2030 viene todo lo demás. Y los promotores de la Agenda 2030, ¿quiénes son? Bueno, ahí tenemos que empezar la columna. Ah, cómo sabe, cómo está aprendiendo, ¿eh? Cómo está aprendiendo de dejar las cosas así con las ganas. Vamos a ir a una pausa. En este momento, 30 minutos van de las 4 de la tarde. La segunda parte, si esto te pareció fuerte, la segunda parte, ¿va a ser más liviano o más fuerte? Más fuerte. ¿Más fuerte? Mucho más fuerte. Perfectiva de género, 50 años de golpe de Estado. Esta gente, diré que, claro, hay que leer la literatura de esta gente. Esta gente quiere la destrucción de la familia. Eso lo dice usted, para mí eso me parece un disparate. Esta gente quiere la destrucción de la familia, quiere la destrucción de la inocencia de los niños. La despoblación. Quiere la despoblación, exactamente. O sea, cuanto más personas gay, menos reproducción. Eso es lo que dice usted. No, no lo digo yo. No, no, no. Lo que dice usted es que se alimenta para eso. Entre otras cosas. Está confesado, además. Pero la gente no nace con el sentimiento de ser heterosexual o bisexual o homosexual, lo que sea. Es que es una doctrina que te inyectan. Por supuesto. ¿Para qué? Por supuesto que hay allí un adoctrinamiento. Hay allí un condicionamiento. ¿Qué dice acá? No veo. No veo. ¿Qué dice? Porque está cortada la imagen acá. No llega hasta arriba. Si me lo podemos reducir. Ahí hay una imagen. Claro, los niños de Hitler. Ah, bien, bien. Adoctrinados en el nazismo. Tenemos cortado. Ahí va. Porque nos sale cortado. Ahora sí. El adoctrinamiento siempre comienza con los niños. Claro, porque son el futuro. Le quiero contar a la gente que acá en el monitor de acá sale cortado, pero por un tema de acá. Pero en la casa se estaba viendo bien. Perfecto. ¿Fue Roberto o Aldo? ¿Quién fue Roberto? Que pegó ese golazo. Bien, Roberto. Bien, Roberto. Golazo de Roberto. Al ángulo. Al ángulo. Roberto, Roberto, chumba la polla. Roberto va a la urna, ¿no? Sí, Roberto. Va a la urna. Yo creo que va a la urna y ¡pam! Salle, ahí calladito, creo que sí. Bueno, no voy a decir una pausa. Luego de esto, esto fue livianito. Luego de la pausa va a ser más fuerte. Yo creo que el broche que le puso Roberto no lo deja liviano. Le quiero decir una cosa. Se dio cuenta que ya estamos en Montecable y próximamente ya vamos a estar en TCC. Hace, nuevo siglo, cablevisión. Y usted sigue acá. No sé por qué siempre dijo que me hacía la de Polino. Me hacía, donde estemos los cabros me hacía así. Vamos a ver. Ojalá. Ojalá. Y no, mire, ojalá y no tanto por mí. Porque vea que cada vez que yo salgo en una audición con este discurso, yo estoy corriendo riesgo. Ojalá sea por el pueblo uruguayo que pueda escuchar otra campana que no están en los grandes medios de comunicación. Y eso es lo importante de este programa. Usted sabe que acá vienen todos. El que piensa totalmente en contra de usted también viene. Y los invitamos. Y los invitamos. Pero los invitamos al debate. Bueno, también. Ahora vamos a invitar a Delgado, a Raffo, a Cose y a Orsi. ¿Se animaría a tener un debate con Fabiana Goyeneche en este programa sobre ideología de género? Sí, sí, por supuesto. Sí, cómo no. ¿Tuvo palabras duras cuando estuvo acá el otro día? Bueno, a ver. Yo no voy a pretender con el discurso diciendo que estoy en guerra. No es una guerra. Es estar en contra. Es una guerra. No es una guerra. Fíjese, el cartel de Roberto demuestra claramente que es una guerra. Claramente que es una guerra. Es el adoctrinamiento hacia la perversión. La perversidad. Cuando uno tiene nietos y le queda poco tiempo sobre la faz de la tierra, no tiene más remedio que encararlo con mucha responsabilidad, con mucha seriedad y también, obviamente, con mucha radicalidad. Nos vamos a la pausa. Esto y mucho más. Rating de la televisión uruguaya del día domingo. Danielo Germán Mera con todos los líos del fútbol uruguayo, los cambios y todo. Hasta la 6 de la tarde. Quedate por la pantalla de CRTV. Hacemos lo que podemos. Gracias. 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 Gracias.